Nosotros estamos trabajando 24-7, estamos en los terrenos de Azoa. Y en Azoa nosotros podemos asegurar que Donel Fernández no tiene ninguna posibilidad de salir victorioso. Los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana estamos todos unidos en Azoa. Todos a una, con Gonzalo Castillo. Entonces en Azoa no hay forma alguna de que nos puedan ganar. Julio Brito trabaja 24-7 y los demás, Calderón, Hidalgo, Luis Vargas. Tenemos los presidentes municipales, tenemos los síndicos, tenemos los regidores. Es mucho a poco que vamos a ganar. No hay forma humana de que nos puedan ganar a nosotros. Y todas las provincias están igual. Pero si ellos se quieren sentir ganaciosos, para que se sientan bien, que hasta el día 6 se sientan así. Porque el día 6, otro gallo cantante.